Los bancos han hecho que el IBEX se olvide por una sesión de Cataluña. El selectivo ha podido recuperar los 10.200 puntos gracias al empuje del sector bancario que ha hecho que haya cerrado con una subida del 0,44% justo lo que perdió ayer. Bancos Sabadell ha sido quien ha liderado los avances del selectivo gracias a una subida de más del 4% pero el resto de bancos también lo han hecho bastante bien esta jornada. De hecho Banco Santander y BBVA, las dos entidades con más peso del selectivo, han cerrado con subidas de más del 1% y es que todas las entidades han estado empujadas por los buenos resultados que ha presentado CaixaBank. La entidad catalana ha informado de un beneficio de 649 millones de euros gracias al banco portugués BPI. Sin embargo ha alertado de que el conflicto catalán le puede pasar factura en los próximos resultados. También ha sido turno del Iberbank pero con otro resultado ya que la entidad ha informado de unas pérdidas de 337 millones de euros en el tercer trimestre de este año debido a provisiones. Sin embargo ha subido un 0,24% en el mercado continuo ya que los analistas esperaban que las pérdidas fueran mayores. Técnicas reunidas que ayer fue quien lideró los avances del selectivo ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 1,8%. Merlín y Amadeus le han acompañado en la parte baja de la tabla. Esta sesión parece que Cataluña ha pasado a segundo plano pero seguirá siendo protagonista durante la semana. Unas jornadas que vienen marcadas por los resultados empresariales y por la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que tendrá lugar este jueves donde además su presidente Mario Draghi explicará cómo va a retirar los estímulos económicos. En otros mercados Europa ha cerrado en verde y en Wall Street el Dow Jones ha vuelto a marcar máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.